Un regalo que con mucho cariño hemos estado preparando tanto por parte del equipo de la alcaldía, los estamentos de seguridad de nuestro país y la empresa Magistris con quien hemos hecho esta alianza y el sector privado también muchas empresas que se están sumando porque queremos para ese día especial poderles llevar una oferta de calidad, de recreación con un desfile de carros alegóricos lindísimo, con toda la fantasía infantil de los cuentos tradicionales donde además estén acompañados por bandas musicales, por payasos, alequines, animadores y artistas también que van a dedicarle un regalo especial a nuestra niñez el 15 de julio domingo en la avenida José Agustín Arango para que mucha mayor población tenga un acceso directo fácil y llegar este día domingo a celebrar en familia el Día del Niño.